Y si acaso no regreso por la tarde, porque ya siguen siendo la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, porque ya siguen siendo la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, porque ya siguen siendo la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, porque ya siguen siendo la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, porque ya siguen siendo la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, porque ya siguen siendo la mañanita Lo que pasa es que yo quiero que descanse, para tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse, para tenerte siempre bien conservadita Déjame no me seré tanto, déjame gozar la vida Déjame no me seré tanto, déjame gozar la vida Tú conmigo me eres resentida, pero yo te alejo con mi cara Tú conmigo me eres resentida, pero yo te alejo con mi cara Dejame no me seré tanto, déjame gozar la vida Tú conmigo me eres resentida, pero yo te alejo con mi cara Tú conmigo me eres resentida, pero yo te alejo con mi cara Y tú conmigo me eres resentida, pero yo te alejo con mi cara Cuando salgo de esta randa muchas veces me diste los malditos amiguitos Pero nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita Y no me haces tanto, déjame gozar la vida Y no me haces tanto, déjame gozar la vida Tú conmigo me interesa, pero yo te alejo conmigo Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita ¡Vale! 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 ¡Gracias!